Hola a todos, soy Liliana Buitrago, gerontóloga del Programa de Persona Mayor de Compensar. Y hoy quiero compartirles una reflexión sobre lo que significa aprender y estudiar después de los 60 años. Un reto que vale la pena. Mantenerse activo físico y mentalmente es fundamental para envejecer de manera saludable. Hay un mito que afirma que las personas adultas mayores ya no aprenden. Su cerebro ya no puede estudiar. Esto es falso. El aprendizaje puede aprovecharse en la vejez y a cualquier edad del ciclo vital. Hay algunas personas que usan frases como, ya no soy para eso, a mi edad, ya se me pasó el tren. Eso yo no lo puedo hacer. Y no se dan cuenta de que esa mentalidad es la que hace que el cuerpo y la mente comiencen a envejecer. Y no precisamente a causa del paso del tiempo. Nada impide seguir aprendiendo. Y esta idea solo se trata de un prejuicio. Por este motivo tienden a rechazar hacer actividad social, física. Son personas que se vuelven sedentarias y dejan de desafiar a su cuerpo y a su mente. Motivo por el cual envejecen física y mentalmente mucho más rápido que las que siguen aprendiendo y manteniendo su vida física, mental y social. Por eso es conveniente que las personas mayores ejerciten su mente con algunas actividades específicas como, lectura conclusiva, hacer crucigramas, al marrón de cabezas o buscar significados de palabras en el diccionario entre otras. Este estímulo constante que recibe nuestro sistema nervioso central mediante la activación de nuestra capacidad de aprender, dinamiza la plasticidad cerebral que se encarga de realizar las conexiones entre las neuronas. Así que estudiar constantemente debe formar parte de la vida diaria porque potencia las capacidades. Así como los músculos se fortalecen a través del ejercicio, el cerebro también se desarrolla con mayor intensidad cuanto más se ejercita. Entonces surge una pregunta. ¿Por qué es importante desarrollar la capacidad de aprender en las personas mayores? Y según la Organización Mundial de la Salud, al continuar aprendiendo, las personas mayores pueden adquirir conocimientos y capacidades para controlar su salud, mantenerse al día respecto a los avances en materia de tecnología, de información, adaptarse mejor al envejecimiento, por ejemplo a los cambios de roles, a la amudez, la afirmación o cuidar de otra persona, también adaptarse a mantener su identidad y conservar el interés en la vida. Además se relaciona estrechamente con las capacidades para crecer en lo mental, en lo físico, en lo social y en lo emocional y de tomar mejores decisiones. Así que les mencionaré ventajas de estudiar después de los 60 y como ocurre con cualquier otra actividad, estudiar y aprender es un ejercicio magnífico para entrenar y mantener la memoria en perfecto estado, alejando así el deterioro cognitivo. También mejora la toma de decisiones, la resolución de problemas o la capacidad de aprendizaje. Y al acudir a un nuevo aprendizaje, las personas mayores se sienten mucho más activas, independientes y realizadas, lo que al mismo tiempo favorece la vitalidad, el sentimiento de jovialidad, la autoestima y evita la depresión y el desarrollo de demencias. En este sentido, estudiar después de los 60 puede alejar esa situación de soledad tan habitual en estos tiempos. También favorece y potencia las relaciones sociales, ya que permite establecer nuevas amistades, generando nuevos vínculos. Por otro lado, el simple hecho de escribir para tomar apuntes favorece procesos cognitivos. También participar de una actividad de clase o incluso arreglarse para acudir a ella los mantiene activos físicamente. Así que confíe en sus propias posibilidades, elimine los prejuicios, hágalo motivado y convencido. La motivación hacia lo que usted quiere conseguir junto con la convicción de hacerlo son las dos claves que le ayudarán a conseguir el reto de adquirir un nuevo aprendizaje. También existen estudios en el mundo que demuestran que aprender algo nuevo nos ayuda a tener un propósito de vida. Es un motivador importante para mantener la salud física y mental y por lo tanto la independencia en esta etapa de la vida. Así que la invitación es a recordar que todo se puede lograr. Esa en definitiva es una de las claves para llevar una vejez plena. Estudiar mejora la calidad de vida de las personas mayores y quienes están transitando en los 60 y más y están dispuestos a inscribirse en una universidad o iniciar algún curso en el que puedan aprender a pintar, a cantar, bailar, lo hacen porque desean ser mejores, más proactivos y útiles. Así que quiero invitarlos a aprender sobre muchos temas interesantes en la tienda virtual de compensar. Cursos interesantes como activación cognitiva, cuidado en casa, arteterapia, jardinería para la persona mayor, turismo virtual, prácticas libres, entre muchas más. Así que es la oportunidad para que aprendamos algo nuevo. Deseo que esta cápsula les haya agradado y no olvide visitarnos en la tienda virtual de compensar y ponerse on con compensar y persona mayor. Porque ser persona mayor y compensar es todo un estilo de vida. Gracias.